Gol de Lanús, implacable, San José, el Pepe goleador, implacable, una precisión quirúrgica, pelota que toca, pelota al arco, en 32, unión 0, Lanús 3, el Pepe San. Le hablé, le hablé de las decisiones, de las decisiones que tiene Lanús cuando llega a posición de gol, y de las que toma Unión. Role tiró sobre el cuerpo del jugador, el equipo abierto, mal parado, y se toma su tiempo. Aquí para trasladar Gómez, que se proyectó en ofensiva a Moche, van todos los jugadores de Unión adentro del área, se olvidan que aquí en la puerta está el mirón. Fijate cómo San marca el pase, sale de la posición adelantada para volver a entrar y picar la pelota. Excelentes movimientos de Lanús, mucha inocencia y errores conceptuales en la defensa de los jugadores de Unión. 3 a 0, implacable Lanús cada vez que llegó al área, por eso la historia está en un partido normal casi sellada. Décimo sexto doblete en la carrera de Pepe San. Segundo consecutivo a Unión de Santa Fe. Lo contamos, campeonato pasado con Ando Sibi, ahora con Lanús. Esa costumbre de salir corriendo de todos los defensores, meterse adentro del área, adentro, vamos, vamos, vamos para adentro, vamos para adentro. Alguno tiene que quedar hacia afuera. El pase atrás limpió todo para que Almirón le diera. Claro, salieron todos corriendo a meterse adentro de él, chica. Bueno, Almirón estaba solito, tuvo tiempo de pensar y quedó, el equipo quedó muy desacomodado, muy abierto, con esa pelota que perdió en ofensiva, y Lanús con una velocidad tremenda para meterla contra. ¿Cuántos años tiene Almirón, Rodri? El chico Almirón en Paraguay, 22 años. Disculpa que no te aclaré, 22 años. Presente, interesantísimo, y un futuro realmente interesante también. La pelota que vino para Malcorra, ahora cambiando, tocando por el medio para Role. Martínez, la pide Malcorra, ahora por derecha. Quiere juntarlo con Role, abre para Pitón, espera Julio Rodríguez, lo busca el Tatengue, ahora quiere descontar, señores, estira de esquina desde la izquierda, marca Beligoy. En 34, Lanús lo está ganando, 3 a 0, le había sacado José Luis Gómez. Ya va para pegar de Malcorra, por arriba lo busca el Tatengue, con Surbrigen, con Gamba, con Martínez, con Julio Rodríguez, con Rolando García Guerreño, con el propio Martínez. Por arriba quiere el descuento en un momento crucial del partido. Centro al área, cabezazo, cerquita del palo izquierdo de Moretti. Salidas para la noche. En pelota parada, intentando descontar unión. Si uno analiza el balance del partido, el juego en sí, la tenencia de pelota, cómo se ha parado uno y otro, uno dice 3 a 0 es exagerado. Hay que explicarlo desde lo conceptual que tiene Lanús cuando está cerca del área contraria, de la profundidad y de cómo resuelve. Se viene unión, señores, la pelota en área para Rodríguez, lo pasa, saca Pagini. Sale, Gustavo Gómez otra vez con esa pelota. Le han reclamado a mano, a lo para José Luis Gómez. Y sí, y desde la contundencia del propio Garante, ¿no? Para poder cerrar todo esto que armó. Creo que no, no, Lanús no ha perdido pelotas como la que perdió Unión para que lo encuentres destapado, descubierto. Malcorra, role, role, para el descuento llega. Jugándose la vida, Bragueri, algo dolorido todavía. Martínez. Gamba. Se mete en el área, Gamba, continúa a buscar por aquí, costado Malcorra. Y saque de banda para Unión, señores. 36 minutos, lo gana el Granal. Puntero en la zona 2. Estamos cerrando esta novena fecha por la televisión pública en toda la Argentina. Atentos al fútbol de la primera división. Esperando Rodríguez. Malcorra, una mala devolución, desperdiciando esa chance. El ataque que tiene el equipo de Leonardo Carlos Madelon. Es difícil, Fer, Marcel, meterse en la cabeza de Madelon. Ya te voy a contar alguna situación. Sí, aquí estamos viendo el tercer gol. Cómo Almirón, antes de recibir la pelota, ya está perfilado para meter el pase de primera. Y ahí está el gesto de Pepe Sanz. Pivoteó en el primer gol, definió en este segundo. Participó activamente, mejor dicho, definió en el tercero. Participó activamente en el segundo, aunque la terminó metiendo fleita. Atención que se viene el tante. Vino para Gamba, ya está subiendo el punto Rodríguez. Entretenido partido tenemos aquí en Santa Fe. Novena fecha. Pelota de Martínez al arco. Monetti, el rebote Rodríguez. Monetti, Monetti, es de Monetti, es de Monetti. Señoras y señores, esto sigue 3 a 0. Rodríguez lo ayuda a levantar a Monetti. El buen gesto del día. ¡Qué piertazo! Sacó Martínez. Qué bien le pega a Martínez, eh. Qué bien le pega a Martínez. Otra vez Monetti, un rebote cortito. Y se quedó con la pelota, lo que podía ser el descuento para intentar meter en partido a este unión. Que le cuesta muchísimo. Que no está jugando mal, pero tiene 3 adentro. Se ha equivocado y ha sufrido las consecuencias de Lanús. Y así está la tabla de posiciones. Lanús tiene 22, 19 estudiantes y atléticos de Tucumán. 17 para Huracán. 16 para el San Martín, San Juanino. Y ahí está, peleando, Lanús arriba. La pelota para Pitón. Pitón prendió cartucho ya 3 o 4 veces Martínez. Y esa era una pelota dificilísima para Monetti. Campo medio mojado. Malcorra empalando para Roller. No la pudo agarrar de lleno. Sacaba Braguieri. Complementa a Mauche. Aguanta el Pepe. Pepe Sán, que no podía. El balón de Rolando García Guerrero. 38 minutos. Primer tiempo en Santa Fe. Esperando Rodríguez. Enganchando Gamba. Se viene Gamba. Gamba en el área. Media vuelta. Dos no encima. Uno era Marcones. Ahí está ganando el mismo. Buena maniobra. El otro era Román Martínez. Marcones. El pique de Mauche. Sale a buscar. Atento por aquí al costado. García Guerreño. Y vuelve a su saga natural. Jugadores ligeritos que tiene Lanús. Que armó un bloque defensivo muy compacto. Deja Pepe Sán más adelante. Y cuando roba la pelota. Encuentra a una unión. Que viene a buscar con todo el descuento. Y sale rápido para lastimarlo nuevamente. Braguieri con Pastini. Miguel, 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 Miguel. Me pide Almirón. Jorge Almirón Miguel. Que pique rápido. Que picaba. Tuvo algún dolorcito en el tobillo. Ya está bien. Bien. Acosta. Acosta. La tiene Lautaro. Autor del primero. La pelota Viro para Pastini. Pastini que le marca el paso a Almirón. Prefiere jugar con el Pepe. El Pepe la aguanta. El Pepe maniobra. No tiene Sánchez. Más Sánchez toca para Pastini. Mirando le apareció Pastini. Bueno, maniobra de Pastini. Pastini y el centro. El Pepe. ¡Gol! 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 Granate. Se grita por la concepción de la jugada. Implacable el Pepe. Implacable la luz. Llegó Pastini.